Teme al amor como a la muerte, el es la muerte misma, por el nacemos y por el morimos, seamos fuertes para vivir sin el, el amor es alfa y omega, principio y fin de la existencia, es la maldición, es Eva y Jezabel, Judit y Dalila, Raad y Magdalena, es seducción en el paraíso, destrucción bajo la tienda, mutilación en el lecho, delación de la muralla, tentación al pie mismo de la cruz, es la paloma de Ascalón, que vuela de Siria al Éufrates para arrebatar a Nino el trono y la vida en el calor de un beso, ama el placer, no ames el amor, ama a la mujer, diosa de carne, amala por su carne solamente, ella es la Sara de Tobías, habitada de los siete espíritus, engendrados por el deseo, virgen fatal, satisfácelos, es el Artarot de Siria, el sueño de la generación siempre en vela, la sangre roja de Adonis circula por sus venas, como en la primavera de Biblos, bendimia del placer, busca su vid, es Anaitis, Atis, la Lidia y Frigia, el poderío de la carne, árbol castigado, árbol de mirra y lit, busca su sombra, es ma, la de los senos próbidos, civiles, la fecunda productora, es surco del amor, siembra tu grano, es Derceto, la diosa pez, enchida del dios deseo, un soplo sirio, mórbido, otoñal, se escapa de sus labios, es la tempestad de la pasión, plégate al ardor de ese viento lúbico, es la ardiente sulamita del cantar de los cantares, oscura como la noche, más terrible que el arma en la batalla, toca sus pechos erectos, bebe en su boca el vino del amor y abandona su lecho en la vendimia, antes que llegue a él el olor de la mandrágora, es Mir Milita, Venus Amor, los leones hambrientos de civiles rugen en ella, aplácalos, es la hembra horcajada sobre Aristóteles, la magia de los siete espíritus gritan en su vientre, ponla en tierra y dómala, humilladora de la sabiduría, humíllala, la mujer es más amarga que la muerte, dice Salomón, prueba su cicuta y rompe el vaso, no morirás de su hechizo, el vaso roto pierde el poder del encanto, decían los sacerdotes de la Bábala, los magos políteros de oriente, ama a la mujer, no ames al amor, el amor es el vértigo, es el aliento malsano de la serpiente bíblica, es la locura y el ensueño, la desesperación y la muerte, en el lenguaje antiguo quien dice amor dice vencido, clama Vico, el amor en la historia se llama actium, el hombre da su vida por el amor y cree no haber dado nada, dice el libro hebreo, y exclama luego, el amor es fuerte como la muerte, teme al amor, pon la sabiduría como un sello sobre tu corazón, el amor es el jabalí que mutilo a Adonis, el amor es Isis y Bealtis, el amor es la cuchilla de Moloch y el abismo de Astertea, es el minotauro insaciable, huye de él, refúgiate en el sinosazgo de Hércules, es la fuerza, busca a palas Atenea, es la luz, satisface los leones del deseo, cuando rujan en ti, apresúrate a darles carne fresca y roja sangre, oblación de juventud, hostias de carne, aliméntalos de cuerpos como lirios, de sangre juvenil, color de púlpura, sacrificales y sacrificate, no dejes inconsolables sus fauces bosteceadoras, a la paloma del amor, corta las alas, no las dejes volar en tu corazón, su vuelo letárgico da el ensueño, el ensueño mata, arroja las palomas de Citeria, el ave de Minerva que las devore, no ames, no ames, el amor es la debilidad irredimible, lo que hay de débil en el hombre, le viene de que es hijo del amor, bendita sea la cópula carnal, ama el amor de los sentidos, huye del amor del sentimiento, sé sensual, no sea sentimental, mutila tu corazón, no ames nunca a una mujer, esa será tu perdición, el amor es la esclavitud, toda la libertad padece en él, ama a las mujeres, no ames a la mujer, la mujer es la fuente del mal y del dolor, la mujer lleva en el vientre la tragedia, inocente y fatal, hay en ella algo irredimido, que lo hace llevar la catástrofe a la vida y al amor, por el placer, la mujer es una esclava, sé su señor, por el amor, la mujer es una reina, no sea su esclavo, el hombre que ama es un conquistador vencido por su conquista, goza a la mujer, no la ames nunca, sé solo, si eres solo serás todo tuyo, dijo Vinci, el hombre solo es el hombre libre, dijo Vincent, el hombre que no es libre, no es el hombre, sé libre, sé hombre. No, no es el hombre libre, sí, el hombre que no es libre, sí, el hombre no es libre, se es lo que demoniza, no es Based, he tenido mirendadme, Gracias.